y de esperanza. Carta abierta 14. 1. Vivimos tiempos de desafío y de riesgo, tiempos de urgencia y de esperanza. A pocos días de las elecciones, demasiadas cosas están en juego como para no señalar el dramatismo de la hora. Sabemos, siempre lo supimos, que los proyectos transformadores de matriz popular y democrática se enfrentan, tarde o temprano, con aquellas fuerzas poderosas que desde el fondo de nuestra historia, una y otra vez, han buscado sostener su dominio porque creen, con su visión patrimonialista, que el país les pertenece, que siempre les ha pertenecido. Pero también se enfrentan, esos proyectos que suelen ir contracorriente, a las nuevas demandas que no nacen ni viven del recuerdo de la tragedia previa, sino de las vicisitudes y las emergencias del presente, incluso cuando van en contra de sus propios intereses. Y también se enfrentan, los proyectos como el iniciado en mayo del 2003, a sus propias dificultades y tensiones, esas que nacen de una realidad siempre en estado de extrema fragilidad, que nos recuerda a la gravedad de una época en la que nada parece quedar al resguardo de los grandes vendavales de un capitalismo global en estado de crisis, pero capaz de seguir imponiendo sus decisiones y su hegemonía en la mayor parte del planeta. Entender el carácter de la ofensiva del capital neoliberal significa desentrañar el grado de dramatismo que hoy amenaza a los proyectos políticos que buscan, sobre todo en Sudamérica, vías alternativas a las que nos condujeron y quieren seguir haciéndolo hacia la intemperie social y económica. La obra es incierta porque está en juego la continuidad o no de una política que ha podido, con sus dificultades y contradicciones, reinstalar en el centro de la escena la disputa por la distribución de la renta material y simbólica. El reforzado frente restaurador, que incluye a las corporaciones económico-mediáticas, a las fuerzas de la derecha, a las expresiones del peronismo conservador y a los neoprogresismos reaccionarios, busca cerrar este momento de reparación de la vida popular. Unos, los poderosos, intentan recuperar el terreno perdido horagando desde todos los ángulos posibles y utilizando todos los recursos a su alcance la continuidad de un proyecto que, después de décadas de penurias para los intereses populares, logró reabrir la esperanza en el interior de un pueblo lastimado y saqueado. Otros, las personas comunes, los ciudadanos de a pie, los que viven el día a día con sus logros y sus dificultades, no suelen fatigar los caminos de la memoria a la hora de sentirse seducidos por opciones políticas que cierran a cal y canto cualquier alusión al pasado y a su tragedia social, económica, política y cultural, porque, aunque no lo digan, están dispuestas esas fuerzas hoy opositoras a implementar aquellas terribles recetas que tanto daño nos hicieron. Exigen, con el derecho que surge de lo reconstruido y de sus propias perspectivas y demandas individuales, se vienen mejorando y se vienen superando los núcleos duros de la desigualdad, las carencias, las injusticias y las zozobras de la vida cotidiana. Poco tiempo le dedican a valorar lo que se ha conquistado en estos arduos y sorprendentes años en los que el país logró recuperar la brújula de su historia, dejando atrás, como no se cansaba de decir Néstor Kirchner, el infierno en el que nos habíamos convertido como sociedad. Lejos de las capturas ideológicas de largo aliento, más lejos aún de identidades fijas y permanentes, parte de la ciudadanía de esta época mediatizada no suele permanecer adherida a solidaridades cristalizadas. La fluidez, lo efímero, la fetichización del cambio y de la última novedad, la lógica de la sociedad, de la mercancía y del espectáculo, les exige a los lenguajes políticos y a la propia democracia que aprendan a aliviar con esa persistente fragilidad de las identidades contemporáneas. Nadie tiene la vaca atada. Cada día hay que renovar el vínculo y el contrato de origen. La fugacidad de lo vivido pende como una amenaza recurrente en el interior de una vida social que vive su satisfacción a cada instante y de acuerdo, la mayor parte de las veces, con la narrativa que de esa misma vida social se hace desde las grandes usinas comunicacionales que en la actualidad constituyen la avanzada de los poderes corporativos y en el laboratorio desde el que se despliegan las nuevas formas hegemónicas que articulan el estado de las conciencias. El riesgo nace de creer que lo conquistado y lo recuperado, aquello que hizo y hace posible el diseño de una sociedad capaz de reconstruir lo que había sido brutalmente destruido, no depende, hoy, acá y en estas horas decisivas, de la continuidad del kirchnerismo. Algunos, los poderosos, los que han ejercido a discreción y apelando muchas veces a la violencia o homicida, el poder en la mayor parte de la travesía histórica del país, saben que no se puede seguir permitiendo que un proyecto nacido de antiguos sueños de justicia e igualdad siga pronunciando ese camino que acaba invirtiendo décadas de dominación y sometimiento. saben que la llegada del kirchnerismo vino a sacudir un estado de injusticia y derrota de las tradiciones populares, que vino a interrumpir la continuidad de la barbarie social y la ampliación de la desigualdad al mismo tiempo que reabrió la posibilidad de reconstruir la tradición de una lengua emancipatoria que hoy recorre una parte sustantiva de Sudamérica. Sabe, también, que no puede permitir la prolongación en el tiempo de un proyecto que le ha devuelto a la multitud invisible la potencia para encarar con energía renovada profundas transformaciones en el interior de una realidad social que sigue siendo un territorio en y de disputa. Sabe, a su vez, que la ampliación de derechos multiplica a las voces dispuestas a defender lo conquistado y a oponerse a los intentos de restauración del poder neoliberal. Es simple su intención, cortar de cuajo lo que nunca tenía que haber ocurrido, sellar por inactual e imposible la intervención democrática que renació hace diez años cuando nada ni nadie lo podía prever o imaginar. Van, una vez más, por la reconquista de sus privilegios y por la plena posesión del poder de decisión. Quieren terminar con una atrevida política que reinstaló entre nosotros la esperanza de la igualdad. Ellos no confunden ni se confunden. Saben cómo y contra quién tienen que descargar toda su artillería destituyente. Otros, los bienintencionados, los que suelen identificarse con posiciones progresistas, prefieren instalarse en la lógica de la demolición asociándose a la feroz campaña que desde las usinas del poder mediático se viene desarrollando contra el gobierno. Son los eternos buscadores de una república virtuosa, esa que supuestamente yace en un oscuro filón de la nación, extraviada después de los tiempos del primer centenario y sometida una y otra vez, eso piensan y proclaman sin sonrojarse, por los populismos demagógicos, al vaciamiento y la corrupción. Sin encontrar ninguna incompatibilidad, allí donde buscan convertirse en los heraldos de los valores republicanos, suelen confluir con los poderes corporativos y siempre terminan por travestirse a imagen y semejanza de esos grupos privilegiados. Pero, eso sí, el nombre de la república y de su salvación. Lo que no dicen o no saben es que cada vez que esas fuerzas se alzaron para defender la virtud amenazada de la república, no hicieron otra cosa que destruir derechos, aniquilar libertades y vaciar de contenido a la propia vida democrática, ofreciendo un rostro y una retórica supuestamente progresista, arrombados en banderas de larga prosapia libertaria, terminan por volverse funcionales a los verdaderos diseñadores de las estrategias destituyentes, el poder económico mediático que va en busca de la restauración conservadora. Es por ello que, en esta hora compleja y desafiante, nos dirigimos a los hombres y mujeres de nuestra patria que no renuncian al sueño de una sociedad más justa, que con toda honestidad asumen como propias, en ocasiones, las críticas más despiadadas e injustas que construidas en el laboratorio de la derecha corporativa acaban convirtiéndose, sin que lo visualicen, en parte de su propio sentido común y en la entrega de sus ideales democráticos a quienes no han hecho otra cosa que vaciarlos de todo contenido emancipador. Los llamamos a que, sin dejar de sostener sus tradiciones y sus diferencias, sepan reconocer la abismal distancia que separa a un proyecto que con sus aciertos y sus errores, que no ha dejado de inclinar la balanza hacia el horizonte de un país más igualitario y democrático, de aquellos sectores dominantes y hegemónicos dispuestos a quebrar en mil pedazos esas esperanzas que en los últimos diez años no han hecho más que multiplicarse. Detrás, muchas veces, de retóricas pseudo-progresistas buscan seducir a ciudadanos que, de saberlo, no estarían dispuestos a acompañar sus estrategias reaccionarias. Pero también se montan en el sistemático esfuerzo por despolitizar a través de los lenguajes más mediáticos a quienes han sido sujetos de la reconstrucción y la ampliación de derechos sociales, civiles y culturales. Avanzan disputando sentido común y opinión pública. Utilizan el espectacular poder de fuego de las corporaciones comunicacionales siempre dispuestas a reforzar los intereses de los grandes grupos económicos y a amplificar la contrarrevolución cultural que el neoliberalismo viene desarrollando globalmente. Buscan desprestigiar y debilitar hasta la extenuación a un gobierno que, a contrapelo de las tendencias mundiales y en consonancia con algunos países de la región, se atrevió a desafiar el orden establecido. Ellos sí que van por todo. Van por la liquidación de los derechos, van por la ampliación de su renta, van por la perpetuación de su poder, van contra los deseos tumultuosos de las mayorías que siguen soñando la igualdad, van contra las demandas de memoria, verdad y justicia y por la impunidad de sus propios crímenes. Ellos saben lo que está en juego. ¿Saben cuál es el corazón de la disputa y de qué modo golpear contra la presidenta y contra un proyecto que ha sido capaz de romper la terrible continuidad de una dominación infracable que llevó a la pear de las intemperies sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas? Con su fuerza silenciosa, la ironía de la historia. Por un lado, la conciencia pública democrática se haya sumida en un gran debate. Por otro lado, esa misma conciencia se haya aprisionada por enormes operaciones midiáticas que sobre el idioma real de la historia sobreponen el idioma vacío del miedo y de una abstracta reparación moral. De este modo, esa dramática distancia entre la vida real con sus cotidianas realizaciones y sus rumoreos desilvanados se yerga en términos de un gran poder mediático que traba la expresión genuina de los intereses sociales con una expresión repleta de pulsiones fantasmas. Es un modelo de conclusión de un ciclo como anunciaron de un modelo de llegada de un candidato que ha convertido su nombre en un algoritmo y sonríe en las carreteras de entrada a la ciudad con la pinta entradora de vendedor de terrenitos a plazos dispuesto cualquier señuelo. Ante tales circunstancias es necesario reponer todo un diccionario de ideas y de correspondencia entre estas y las definiciones más clásicas de un acervo político que está también amenazado. Se trata de analizar una vez más los resultados del capitalismo en el plano de sus acciones reales sobre la materia histórica y en el plano de sus fantasías ideológicas. Un cuarto de siglo pasó desde la reconfiguración que sobrevino con el fin del mundo bipolar. El velo de la promesa democrática y de un mundo en paz con la que Occidente batalló para obtener una hegemonía conquistada ha caído. Se ha impuesto una única verdad la de un capitalismo que no tolera diferencias y organiza por el contrario cruzadas uniformadoras de sistemas económicos modelos políticos culturas y proyectos de pueblos y naciones. Es en perspectiva el diseño de un futuro global a medida de un imperio que impore su ley otorgándole a esta el valor de justicia universal. La ilusión de un capitalismo humano instalada en la entera edad de oro iluminada por los estados de bienestar de las socialdemocracias europeas se derrumbó dejando revelado haber sido una estrategia de competencia con el mundo socialista caído más que una opción programática de burguesía con sentido social. Cristina llamó a narco capitalismo financiero esta hegemonía de un sistema depredador y llamó a recuperar lo mejor de aquello que pudo o quiso a duras panes apenas construir el propio el propio capitalismo cuando tuvo que atender las demandas de las grandes mayorías que se revelaban contra una antigua trama de injusticias eso es lo que se ha acabado en los países centrales en Sudamérica el lugar en el que a contracorriente se busca defender derechos y conquistas que recuerdan al estado de bienestar pero que quieren ir más allá es lo que sabe el poder hegemónico y ha buscado y lo seguirá haciendo quebrar estas experiencias popular reparadoras en nuestro país muchos que se ofrecen como portadores de una perspectiva progresista no hacen más que movilizar sus recursos retóricos e ideológicos a favor de la hora liberal conservadora que viene arrasando los derechos de las mayorías en los estados europeos esos progresistas han defendido a capriles y atacado las opciones populares sudamericanas en nombre de la virtud republicana del mismo modo que han derramado todos sus prejuicios sociales y raciales al caracterizar a los habitantes de los barrios marginales y pobres del gran rosario como inmigrantes de origen toga o de Bolivia y Paraguay que traen su pobreza desde fuera un lastre indio y extranjero que no es responsabilidad del gobierno progresista el último cuarto de siglo ha sido de guerras e invasiones irá en dos oportunidades el descuareciamiento de Uyghur con intervenciones puntuales de las grandes potencias en cada uno de sus conflictos a Ucaristán Libia y ahora la latente amenaza sobre Siria también este tiempo ha sido un capitalismo financiero que organizó el mundo desterritorializado desterritorializando la producción industrial y deslocalizando el trabajo con el fin de reducir los salarios ampliar las ganancias destruir las conquistas de los trabajadores desarmando a sus organizaciones y movilizar el capital de un lugar a otro sin límites sin controles ampliando hasta los niveles más desmesurados las esperas financieras en las cuales las oligarquías más poderosas del globo se apropiaban de la parte del león de las ensanchadas plumarías los cantos de sirena de una era postindustrial o de una época del fin del trabajo contrastan con las maquilas de salarios miserables jornadas extensísimas de trabajo y condiciones de precariedad y pobreza de las grandes masas populares sin embargo para el objetivo de un mundo único y uniforme no alcanzaba con resolver el pleito bipolar la nueva hegemonía se lanzó a docenar un tercer mundo que desplegaba proyectos propios que había organizado estados para impulsarlos librado luchas de colonización y liberación un tercer mundo en el que se habían conformado movimientos nacionales y populares y afirmado ideales de emancipación y autonomía pero que también sufriría errores desaciertos y derrotas nacidas de experiencias que se encontraron ante sus propios límites y sus propias fallas la ideología neoliberal de privatizaciones de desinversión pública apertura irrestricta de las inversiones externas flexibilización laboral culto en los mercados especialmente financieros fue predicada y practicada como poderosa lógica de desorganización de estados régimenes previos pensamientos críticos modos de vida valores costumbres y creencias así recuperó y amplió su excomunidad el capitalismo neoliberal y sobre esta tierra arrasada hoy se despliega tal vez tal vez la mayor de sus crisis los programas de ajuste en Europa las campañas militares en África y Asia el ninguneo de las Naciones Unidas la naturalización de la función de un gendarme universal el manejo interlateral de la emisión de moneda mundial por parte de la potencia hegemónica denotan la decisión del mundo central de agudizar la crisis para que se resuelva sobre la base de ensanchar y profundizar el paradigma regresivo de polarización social y concentración de la riqueza del poder pero en la última década se abrió una grieta en esta humanidad desolada arrasada y desilusionada por un sistema que se había sentenciado a sí mismo como definitivo irreversible una esperanza que hicieron América Latina una esperanza que funcionó o fusionó el renacer de culturas milenarias con la gesta de la independencia y las experiencias populares de mediados del siglo pasado nombrar a los que encendieron ese nuevo fuego siempre es imprescindible Chávez Chávez Lula Kirchner Evo Correa Cristina sus nombres están ya indisolublemente ligados a la recuperación de utopías dignidades y voluntades transformadoras así la reciente participación de Cristina en el G20 fundó un nuevo momento un discurso y una gestualidad de autonomía rompió con el diseño de un ámbito organizado por un consenso unánime que consagrara la voluntad de los países centrales señaló la complicidad de los Estados Unidos con los fondos buitre reclamó por un regreso a un genuino multilateralismo y denunció que la paz no se construye con guerras días después profundizó su pronunciamiento en la asamblea de las Naciones Unidas sostuvo que no hay guerras justas denunció la hipocresía de las potencias que hablan de diálogo y no se sientan a conversar cuando peligran sus intereses coloniales que indicó a quienes preparan intervenciones armadas en nombre de la paz cuando previamente fueron proveedores directos o indirectos de las armas con las que se despliegan los conflictos pidió la restricción y regulación de las lógicas anárquicas y perversas con las que se maneja el capital financiero internacional reclamó sobre la reforma del orden internacional que favorezca el mayor peso de la opinión de las naciones periféricas exigió el cumplimiento de los acuerdos entre países es claro que nuestra Argentina y nuestra América Latina batallan contra intentos restauradores como siempre estos se siembran de adentro y de afuera los fallos de la justicia norteamericana contra nuestro país revelan el propósito de un disciplinamiento ejemplificador no se trata solo de la imposición de una lonca de la financiarización que hasta puede resultar dañada por la desmesura de hacer caer una reestructuración de deuda magníficamente lograda sino de la priorización de una actitud nada amistosa contra una nación y una región que han recuperado una política internacional independiente avanzado en proyectos económicos transformadores y reconstruido sus estados nacionales los actos de espionaje sistemáticos llevado a cabo por los Estados Unidos contra la soberanía en nuestros países han generado reacciones dignas impensables hace apenas una década con la de Dilma Rousseau que canceló su viaje a la superpotencia también hubo una firme y solidaria respuesta frente al grave secuestro que sufriera Evo Morales por parte de potencias europeas unos meses atrás todo ello acontece mientras grupos económicos locales mediocres oposiciones políticas sobre el proyecto popular acechan para medlar con el producto de devaluaciones y turbulencias de caminos regresivos la ilusión de un gran empresariado adicto heredado de otras épocas y otros proyectos de país se desvaneció en estos 10 años sus exponentes no solo aumentan precios y provocan inflaciones que erosionan el ánimo popular sino que conspiran por nuevas mega devaluaciones del peso para engrosar fortunas que reposan en negocios financieros internacionales luego de utilizar cuantas vías de fuga idean astutamente sus figurantes de escena repetidores de discursos de tustos rellenos de frases de ocasión han mudado de escenario y militan activamente en entramados opositores apostando al fin del ciclo es una hora dramática en la que los proyectos políticos transformadores de nuestro continente deben repensarse y dentro de ellos su lógica de alianzas alianzas imprescindibles para su consolidación y profundización dos términos inescindibles pues congelar el presente detener los cambios conservar solo lo hecho más que insuficiente resulte imposible los restauradores dicen que quieren poner un freno pero pretenden bombardear lo construido aleccionar contra las ansias de cambio naturalizar la decadencia neoliberal por eso prometen un país serio reinsertado en el mundo tan moderno como la podredumbre que impúdicamente exhiben las economías del norte desarrollado son tiempos de afirmar el proyecto a la vez que de reencausamiento de rumbos exigen acelerar los pasos de la unidad e integración regional a la vez que priorizar las construcciones políticas y la movilización popular de construcción de más estado de políticas que con participación popular ensanche más aún la ciudadanía de ampliar las mejoras en la distribución de la riqueza porque queremos y hace falta más de formalización plena de los trabajadores de mayor acceso de los campesinos a la tierra de mayores derechos para los pueblos originarios de despliegue del acceso a la vivienda el kirchnerismo con sus grandes aciertos y también con sus errores ausencias deudas pendientes y limitaciones marcó una dirección popular y democrática tan profunda que sólo admite desde una mirada emancipatoria la crítica que tiende a fortalecerlo la vocimilería opositora que le señala insuficiencias para debilitarlo aunque acierte muchas veces en el lugar la falta aunque Lujas entre izquierdista confraterniza con el intento oligárquico de consumar el fin del ciclo porque lo que está en juego no es el éxito o el fracaso de una gestión entendida como un agregado de medidas o políticas sino el sentido de una época no hay profundización de ella sin continuidad o para ser más dramáticos sin futuro del kirchnerismo como fuerza transformadora en el poder los que quieren ordenar poner fin al tumulto limpiar la escena enaltecer la corrección ser héroes de la buena conducta se proponen como el cementerio de los proyectos transformadores la demolición que provocó e inició la dictadura cívico-militar en 1976 de una argentina con empleo digno y solidaridades sociales estructuras políticas que identificaban clases culturas y proyectos aún no fue revertida plenamente los años del proyecto popular en curso recuperaron el paradigma del trabajo la vocación de autonomía nacional el rol de los públicos y los ideales de igualdad y justicia pero la estructura concentrada y estranjerizada de la economía permanece y resulta de difícil aunque necesaria reducción si bien la desigualdad disminuyó subsiste aún la fragmentación política social y sindical una tercera parte de los trabajadores ocupados permanece en la informalidad si bien se han tomado medidas históricas con la legislación del trabajo rural y en domicilios particulares la volatilidad de políticos profesionales que emigran como miserables oportunistas desde cargos importantes detectados en un gobierno que promovió un miraje profundo en la política argentina hacia opciones regresivas del pasado revertido ejemplifica sobre carencias de la política argentina del presente aunque ésta haya recuperado su función de actividad transformadora es necesaria una iniciativa más enérgica para emprender construcción política y ensanchar la capacidad e intensidad de la movilización popular que impregne de otra densidad a la militancia a la pertenencia a la participación a la adhesión y a la simpatía por el proyecto transformador hace falta transitar hacia una democracia profunda en la que la instancia electoral consagre en ese momento culminante la voluntad y pasión que se construye permanentemente en unidad y compartido de sociedad integrada y fraternizada es el gran desafío para la continuidad el actual es un momento crucial es época de generar esperanza de plantearle a la sociedad compartir un programa para la profundización de un proyecto que ha resultado tan exitoso como justo han sido 10 años de avances prodigiosos la escena de un pueblo hambriento marginado y sin trabajo ha sido reemplazada por un tiempo de disputas sociales por mejorar las condiciones de vida por alcanzar la igualdad toda una política de gobierno signada por el sentido de la ampliación de derechos es la que convoca y nos convoca a jugar nuestra pasión y la acción para sostener ese sentido peleando por la continuidad de esta política ahora y en el 2015 memoria verdad y justicia convenios colectivos salario mínimo recuperación del sistema de jubilación de las manos de la especulación financiera mejor distribución del ingreso aumento del presupuesto educativo asignación universal por hijo matrimonio igualitario ley de servicios de comunicación individual audiovisual nueva carta orgánica del banco central de la república argentina autonomía frente a las políticas del fondo monetario internacional resistencia frente a los fondos buitre despliegue de las cooperativas de trabajo mejora sustantiva en los ingresos de los jubilados gobierno civil de la política de defensa desendeudamiento nacionalización de ypf aerolíneas y aguas el plan pro crear que acaba de expandirse una lista extensísima abierta de no acabar hubo tiempos en que la sorpresa de los nuevos hechos de la gestión que invertían las consecuencias del liberalismo alcanzaban por sí solos para obtener el respaldo ciudadano hoy se requiere más es justa y necesaria la promesa el dibujo de un futuro la convocatoria a participar en la profundización de una gesta establecer el contraste la contracara que puge contra la declamación de las derechas los pragmatistas y los falsos centros yardistas que han hecho de la difamación una propuesta política de la falla la impugnación del todo de la virtud de impostura del resultado de una política la casualidad de una ocasión es una hora de más hechos argumentos y debates escribir solo el balance no es suficiente las últimas medidas tributarias mejorarán notablemente los ingresos de los trabajadores formalizados así como comenzarán a trazar un camino de justa imposición a la renta pero queda pendiente una reforma tributaria integral que acentúe la mejora de la productividad del sistema que comenzará con la implantación de las impretenciones a las exportaciones agropecuarias una profunda discriminación de los productos y tasas para el gravamen del IVA liberando del mismo el consumo popular e intensificando la imposición de los bienes sustituarios sería parte de la misma también la recuperación del impuesto a la herencia que fuera eliminado por la dictadura terrorista el aumento de los aportes patronales revertiría la reducción de los mismos que constituyó parte de las políticas de flexibilización laboral fueron muy significativos los recientes cambios introducidos en el régimen del monotributo y beneficiarán a sectores de ingresos bajos y medios la recuperación que suspende los desalojos de los campesinos la recuperación y propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas mediante el establecimiento de su propiedad colectiva sobre las mismas sin embargo es necesario profundizar más aún esta justa política disponiendo la titularización de esas tierras y emprendiendo una política integral que avance en la generación de conciencia y la adopción de criterios que reconozcan el carácter social que define ese recurso natural estratégico muchas veces el gobierno ha reaccionado con atraso la política ferroviaria y la energética han transcurrido por caminos erróneos en una larga fase del proyecto nacional en curso las consecuencias fueron dolorosas y costosas sin embargo esos desvíos hoy se encuentran en vías de corrección y se han adoptado medidas de fondo para reestructurar esos sectores pero los daños causados a la marcha del proyecto no han sido menores aunque siempre las transformaciones reparadoras fueron tomadas desde una perspectiva de profundización para hacer posible la aplicación de un derecho básico para los ciudadanos como es el derecho a la salud hoy todavía tropezamos con un sistema fragmentado y desigual que debe transformarse avanzando en la planificación de la salud adoptando así un criterio inverso ante los países de la alianza del pacífico donde la exclusión es creciente debido al predominio del paradigma de la mercantilización sin embargo ha habido avances importantes a través de múltiples acciones emprendidas por el ministerio de desarrollo social como la asignación universal por hijo la ley de procreación responsable las medidas contra la violencia de género la ley de salud mental la ley de antitrabajo un amplio plan de vacunación obligatoria y el tratamiento gratuito del HIV SIDA la postergada reglamentación de la producción pública de medicamentos es una de las incompatibles demoras que deben ser reparadas incomprehensible incomprehensible perdón incomprehensible bueno a los momentos críticos a las dificultades el gobierno las enfrentó siempre con medidas e iniciativas fieles al sentido de su proyecto político la derecha opositora en sus versiones burdas o travestidas de centroizquierdistas repite monocordemente las mismas impugnaciones cualquiera sea el lugar de América Latina que se trate corrupción inflación inseguridad una receta única para esmerilar gobiernos populistas la primera siempre resulta condenable aunque el capitalismo suponga su existencia sistémica la inflación debe ocupar pero la derecha pretende convertirla en el eje de la economía para aplicar planes de ajuste y reducción del salario mientras que una política más efectiva para enfrentarla sería redoblar los controles sistematizarlos disciplinar a los empresarios ampliar significativamente las formas y prácticas de comercialización estatal provincial y municipal directa de bienes esenciales bienvenida y oportuna la mesa de diálogo que abrió Cristina para abordar los acuerdos que persigan restringir los aumentos de precios la inseguridad que los medios hegemónicos instalan y silencian en dosis que manejan a conveniencia del poder concentrado constituye un problema estructural de las megalópolis modernas nacidas del capitalismo anárquico guiado por el paradigma del más crudo individualismo controlar discriminar perseguir y encerrar adolescentes condice con las lógicas del chivo expiatorio para disipar el reclamo de las víctimas sin resolver o más aún agravando lo que se enuncia querer solucionar cualquier estrategia de mano dura favorece la ampliación de la complicidad del delito con integrantes y jefes de los cuerpos de seguridad contrariamente la estrategia de construir una seguridad democrática y el camino de abordar la especificidad juvenil abren la esperanza para reducir inseguridades e injusticias el kirchnerismo desde su inicio ha cuestionado las salidas punitivas o la apelación salvadora a la mano dura como fórmulas mágicas para combatir el delito hoy como ayer esa debe ser su brújula a la hora de intentar nuevos caminos ante una problemática extremadamente compleja que no tiene una solución lineal no resulta sencillo ir contra el prejuicio y el resentimiento pero más difícil es intentar explicar el odio que de un modo incisivo y sistemático se difunde por ciertos medios de comunicación y va más allá de todas las diferencias políticas para anclarse en una visceral inhumanidad lo que se despliega por el éter informativo en estos días argentinos es cuando de lo que se trata es de horadar y debilitar al gobierno una estrategia inclemente que no se detiene ante ningún obstáculo ni conoce la frontera del respeto y la compasión por el padecimiento del otro esa estrategia encuentra su correspondencia en algunos sectores de la sociedad que sin ningún disimulo se regodean en ese modo antagónico a toda forma de convivencia democrática escudándose en una moralidad virtuosa en la apología de una república añorada desde que la demagogia populista invadió la nación movilizan todos los recursos a su disposición para hacer naufragar un proyecto que después de décadas de impunidad de los poderes reales se plantó frente a los dueños del país defendiendo los intereses populares el odio y la visión canalla del mundo se conjugan en aquellos periodistas que buscan golpear a la figura presidencial vuelve sobre nosotros un discurso de una violencia que habíamos imaginado sellada en nuestra historia pero que regresa intocada de su viaje por el tiempo deseo de muerte goce con el padecimiento y la enfermedad del otro en este caso de Cristina como antes de Néstor Kirchner o más lejos en el tiempo de Vita virulencia comparaciones históricas infames primero con el nazismo después con el fascismo y ahora con el lópez reguismo literalmente se mofan de las víctimas reales de la historia y juegan con los límites para transgredirnos en el deseo de ellos está lo peor el odio es su estrategia y buscan multiplicarlo penetrando una zona oscura de nuestra sociedad que se reencuentra con una parte espantosa de sí misma aquella que cristalizó en la frase viva el cáncer cuando Evita luchaba por su vida el odio solo construye destrucción por eso hoy más que nunca compromiso con la democracia militancia de las ideas rebelión contra los canallas y redoblamiento de la participación para continuar transformando el país en beneficio de las mayorías dos años que serán tan largos como diputados transcurrirán entre las elecciones de octubre y la de 2015 lejos de reflexiones como las de fin de ciclo en las que se sumerge una intelectualidad antipopular incluso perteneciente al antiguo junio de una extraviada progresía liberal que anida y alienta una restauración de gravosas consecuencias elegimos ampliar nuestro compromiso con ideales y sueños de liberación nacional y emancipación humana cuyo devenir juega su suerte en la etapa histórica argentina junto al actual proyecto la crítica no es afirmamos el ascético ademán de la disolución la descalificación y la injuria es ante todo el acto libertario de develar las formas que asumen la dominación la injusticia y otras formas de violencia invariablemente ejercidas sobre nuestro pueblo y como tal su ejercicio es inherente a la alternativa política que ha dado a llamarse kirchnerismo no cejaremos en el esfuerzo por convocar a compañeros que buscan destinos similares a los nuestros y permanecen fuera del proyecto a ensayar un camino en común para fortalecerlo y bregar por cambiar lo que haya que cambiar porque hemos optado por el lado de los más débiles de la historia y de esta historia de confrontación con las corporaciones del poder porque hemos reconocido la extraordinaria voluntad de reparación que irrumpió en el 2003 de la mano de Néstor Kirchner una voluntad que nos devolvió el sueño de un país justo porque valoramos la entereza el coraje y las convicciones de Cristina que sobreponiéndose a dificultades por todos conocidas no ha dejado de asumir un compromiso ejemplar con su pueblo ese es también el sentido que elegimos dar a nuestras vidas aplausos gracias